Hola amigos y amigas, mi nombre es César Alejandro, otra vez estoy aquí compartiéndoles algunas canciones. En esta ocasión voy a compartirles un tema que se llama Mina, del disco Canciones Literarias, Canción Literaria, son canciones inspiradas en libros, en esta ocasión Mina es una canción inspirada en el vampirismo, sobre todo de Bram Stoker, y bueno, una frase del libro que dice He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. No es casualidad mi voz desfamiliar, y en cada mirar sientes tener complicidad. Si me miras bien, tal vez recordarás, que nos conocimos ya, vidas atrás. Mina, con tus labios rojos, Mina, nómbrame, nómbrame. Mina, mírame a los ojos y recuérdame, recuérdame. Verás siglos pesados en mis ojos que esperaban ya por ti, por ti. Tus labios cada roce, tu piel me reconoce, el alma como ayer, con tanto ardor. Desata de tus manos, caricias que guardamos, ven a mí. Me diste el placer de imaginarme a ti, de la reencarnación de un ser. Y con mi dolor, te libraré de mi ilusión. Algún modo habrá, pero qué hacer, también te amé. Mina, con tus labios rojos, Mina, nómbrame, nómbrame. Mina, mírame a los ojos y recuérdame, recuérdame. Verás siglos pesados en mis ojos que esperaban ya por ti, por ti. Tus labios cada roce, tu piel me reconoce, el alma como ayer, con tanto ardor. Desata de tus manos, caricias que guardamos, ven a mí. Amén. 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 Amigos y Amigas Amigos y Amigos y Amigos 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 Amigos y Amigos Amigas, estamos aquí con un árbol hermoso, los cantos de los pájaros, cantando algunas canciones. Mi nombre es César Alejandro Olvera y vamos a cantar algunas canciones desde casa. Esta canción se llama Voy a salir a buscarte y viene en el disco Toma 1 Express. Ojalá les agrade. Una sobredosis de recuerdos en una canción puede conjurar a los demonios de la imaginación. Aquel uniforme bajo el sol, una guitarra y tú, siempre me venían a acompañar una tonada azul. Sueño a sueño voy temiendo que cada momento se me vuelva real. Pensar en lo que nunca sucedió, tal vez pensar en ti es olvidar lo que ahora soy. Tal vez sería mejor detenerme así, o traerte hasta aquí, nunca estar de corazón. Voy a salir a buscarte en cada calle, antes que el reloj nos falle y triunfarán de nuevo los amantes. Tras el tiempo desgastarte y como me verán aquellos ojos, tras el tiempo y sus antojos, ya que me han de saber los labios rojos. Tras el tiempo y sus despojos, voy a salir a buscarte. Con el arrebato insolente de un adolescente y con la niña explorar, besar y temblar. Sueño a sueño voy temiendo que cada momento se me vuelva real. Como han pasado los años desde el primer beso que será de ti. Pensar en lo que nunca sucedió, tal vez pensar en ti es olvidar lo que ahora soy. Tal vez sería mejor detenerme aquí, o traerte hasta aquí, nunca estar de corazón. Voy a salir a buscarte en cada calle, antes que el reloj nos falle y triunfarán de nuevo los amantes. Tras el tiempo desgastarte y como me verán aquellos ojos, tras el tiempo y sus antojos, ya que me han de saber los labios rojos. Tras el tiempo y sus despojos, voy a salir a buscarte. Tras el tiempo y sus despojos, voy a salir a buscarte. Tras el tiempo y sus despojos, voy a salir a buscarte.